Y vamos a disfrutar con esta comparsa de Algeciras, Lord Reciclao. En un viejo vertedero, en el centro de la nada, entre madera y acero, entre hierro y hoja lata, de los que otros me abandonan. Como forma y cobro vida, que aunque aún no soy persona, nazco como nace el día. Mis oídos son cristales, que por la luz se los pisan, y con tornillos y tuercas, me dibujo una sonrisa, pues formando mil pedazos, por lo que llaman desechos. Y aunque estoy casi completo, tengo un hueco aquí en mi pecho. Corazón, un hueco corazón, pero a poquito se llenará, de cositas que mi mente un día tiró, de cositas de mi tierra. Y rebucando en contra de madera vieja, de una guitarra flamenca. Un bañero sangre en el sur, bañero de lunares, un rosario natural. Ese suel en un esplenco, un sonido, con el fruto de olivo. El relleno de poema, letra de carnaval, y una cosa para dar arenita de sal. Y latiendo, palatiendo, ya voy sintiendo su llama, que a su luz se va encendiendo, y con ella va mi alma, recorriendo cada parte, cada trozo de mi cuerpo. Ya voy sintiendo su llama, y latiendo, palatiendo. Corazón, ya tengo corazón, fuerte y libre como el viento, que entrecable, cuerda y nudo, así que hoy ensayé el movimiento. Que las cosas tienen vía, aunque tú las des por vueltas, existe ritmo y poesía, que no me importa el lugar. Abre bien los sentidos, ábrelo, ábrelo y escuchará. Suena ya, suena ya, los compases que yo he reciclado. Suena ya, suena ya, pa' que te quedes aquí a mi lado. Suena ya, suena ya, pa' que lo único que yo quiero es el ver un año más, la llama de Fer Ferreros. Suena ya, suena ya, pa' que lo único que yo quiero es el ver un año más, la llama de Fer Ferreros. Suena ya, suena ya. ¡Eso es! Bueno, pues ahí que viene esa presentación, con fuerza, cantada, de esta comparsa. Estábamos antes haciendo un análisis de las presentaciones de comparsa históricas, antiguamente, ¿cómo era? Era imposible ver una comparsa que no se presentara en corro, y tras el giro de cintura, pues te tiraba, o sea, vendedores de marisco, una boca de cangrejo. Luego venía detrás, sal de mi tierra, un sobrecito de sal. Sí, te tocaba una función que detrás de sal de mi tierra venía en escafé, un sobrecito en escafé, entonces tú salía del fa y decía la gente, ¿dónde viene? Del cobirán. Del cobirán. De pie, hombre en madrugada, quieta en su portal, nerviosa perdida, nerviosa perdida. De pie, esperando está, y nos ve llegar, loca de alegría, sus brazos de par en par, abre pa' ropa' a su nietecita. Nuestro coche se aleja y a ti se quedan las dos, su abuela a mi niña le entrega su corazón, el mismo que en su día a mí me daba. Y nos dirán besitos mientras nos miran más allá, dile adiós a los papis que se van a trabar, juntitas pasarán otra mañana. Arca Felico, al mercado, la tiene de aquí pa' allá, y presume de su nieta, con toda la vecindad, nuestra abuela es mucho más. Su otra madre ya es, con ese instinto infinito, que vive cada mujer con su bondad, siempre nos dice al regresar al mediodía, está tranquilo que aunque me vea alcanzada, yo bien comprendo lo dura que está la vida. Con un adiós, con un adiós, y mil besitos se despide de su niña, no me llore porque aquí estaré mañana. En el portal esperando, impaciente y nerviosita, como cada madrugada. Y en el doce entra llorando, porque quiere con su niña, porque quiere con su niña. Bueno, pues ahí estaba ese primer paso doble, también con letra sentimental. Me encantaba el paso doble, ¿eh? O sea, agradece escuchar al grupo viniendo a Deciria. La afinación lleva mucho tiempo a Deciria, acudiendo al Canava de Cádiz, quedando bastante bien. Me acuerdo de una chica de los cine cómicos. Cine cómicos, ¿eh? ¿Me acuerdas? Institución. Y ahora también, últimamente, con muchas comparsas. No, yo conozco gente de Deciria, no a Anzayas, sino a pedirle a los pabellones, al lado de los pabellones, porque tiran mucho por Antonio Martín. De Gibraltar también vinieron los gibraltareños, ¿no se va? No, se va del puerto, pero se día a Gibraltar. Y de India, los hindúes. Bueno, vamos a ir al segundo paso doble. Esta comparsa pide a hacer premio Ute. Premio Ute, ¿no? Eso es. A ti, mi bello rincón, no me cansaré de cantarte cobra, de cantarte cobra. Volver, de nuevo volver, con otra ilusión. Y el alma en la boca, guardé en mi corazón. Amigos que hoy, no cantan mi cobra. Aquellos que en la boca, ayudaron al chaval, y aromas que dejaron de un hermoso placenar. Y fui yo para ti, aquel marino, y ya por fin de nuevo se presentan otra vez. Algunos que volvieron, y ya por fin de nuevo se presentan otra vez. Algunos que volvieron miosos, te lo olvidaré. Valdí va esta canción, mi buen amigo. Qué trabajo me costó, decirle yo a aquel chaval, que para el año que viene, contigo no iba a contar. Aquel que me demostró, que antes que nada es la mitad. Y cada vez que yo canto, me viene a felicitar. ¿Quién me enseñó, que hay mil razones y son muchos los motivos, pa' defender nuestra amistad, mi buen amigo? En esta vida hay que ser agradecido, por eso hoy. Quiero yo a ti agradecerte, compañero, que aunque no cantes tú conmigo por febrero. Que tu abrazo para mi vale, hasta que cobre carnavales, de verdad yo te lo digo. Que no hay premio más bonito, que seguir siendo tu amigo, que seguir siendo tu amigo. ¡Eso! ¡Eso! Más o menos dedicado a la amistad, que bonita es la amistad, sobre todo. Es difícil levantar bolígrafa ahora. Difícilísimo, complicado. Las veces que hemos ido en otra concursa al Cine Flor, al Teatro Florida. nos han recibido bien, bien, bien la gente va a decir de esa manera un trato agradable se llaman los especiales eso es mentira nos han escrito nunca cuplados los especiales las mandarinas escúchame que te iba a decir que digo yo que bonita es la amistad que digo cuando se canta también eso, lo que pasa es que el canavá también es un mundo de conflictos habla mucho más gente sobre todo en estas fechas hay mucha atención todo el mundo es hipertenso lo que yo no entiendo es las fardas cosas esas pues un pantalón roto están en un taller la verdad que está conseguido el tipo y los gorro con la forma de la lata de melba de camelo a con utera que buena es la melba vaya cuerpo que tiene ahora la artillería con los óbitos cerrados a la mili volvería y este visto en una revista algo especial un cuerpo descomunal con ella en el calabozo yo me pegaba 90 días ese mes en pie de guerra que no le falta a esa señorita yo haría toda la guardia con ella sola en la carita que dos bombas nucleares y que pedazo de tirachina antes solo había bonito la muñequita la buen borrina que aunque muera en la batalla yo quiero esos dos galones que tiemblen en el mundo entero que llegan los españoles que el rito de viva España arriba a todas las cabezas que no hay guerra que se pierda con ese cuerpo tan explosivo que hace me de emple de bala para ponerle preservativo que mi melano, grano, traspira timorráticos, cuerdas, tuercas y remacheadicos a dibujarte una sonrisa que por más que tú me tires al vertedero por volver a estar contigo con tu mar y con tu cielo yo te juro, vida mía que aunque me tires mil veces me reciclaré de nuevo al igual que los coches pasan la ITU nosotros los reciclamos tampoco nos escapamos nos revisan con nuestro cuerpo para comprobar si algo funciona más que pueda darnos problemas para circular durante otro año te miran todos los tubos tuercas y trapos y sordaduras se fija en cada detalle no se le pasa ni la pintura con un tubo así de gordo realizan las pruebas de los gases a donde irás sometido pero a ver aquí yo ¿tú qué haces? me levanta la cazuela donde van todos los circuitos y allí se quedó ese nota mirando otro buen ratito comprobaba la corriente que circula en el sistema y se lleva una descarga y el pobre allí se quedó pegado que parmeja el cable gordo que ya en la punta viene pelado y ni huela con otra potra pirati borrati con cuerdas, puercas y remachati para dibujarte una sonrisa que por más que tú me tires al vertedero por volver a estar contigo con tu mar y con tu cielo yo te juro vida mía que aunque me tires mil veces te reciclaré de nuevo ellos se reciclan en ese estribillo el estribillo es uno de los que van a la basura ¿por qué? hombre, pues te estás echando un piropo aunque tú me tires me reciclaré de nuevo también es verdad conseguía la comparsa a ver ha salido una voz y sabe que de la necesidad tengo yo la hortiguilla de oro la hortiguilla de oro una hortiguilla me la dieron y el otro día la empeñé porque me vi una letra de la luz y estaba aquí esperando no, sin cuasa me la dieron y le tengo, no la solapa, yo uso detrás de choquete una hortiguilla una hortiguilla, una hortiguilla lo que pasa es que no me acuerdo fue el año en Sevilla tuve y no caí estás acordándonos también un poco del hombre de hojalata de la película famosa de nuestra querida a ver si lo diré Judy Garland ¿se acuerde usted del nombre de esa película verdad? pues recuérdemelo el mago de Oz el mago de Oz y la maga de Y un poco ya de surrealismo y surrealismo ya de Manplina de la hora que es tempranito todavía y ahora para tomar café un momento dado van a dar el popurrí con arte siempre con arte está el público un poquito como apagado que raro no será porque es muy tarde necesito una clave meterle una clave con un cajero para hacer reír a la gente cada trancho que hay aquí amontonado tiene mil historias para contar sus tarjetas a tu imaginación si pones atención la podrás escuchar una olla que fue en el 36 de la mañana y la hora que es la noche del sol y hay aquí amontoninada y que es güey de mí amén el sustento del hambre de un país Y yo que en cada trato me un tesoro descubrí A un roto y viejo le saco partido Yo mismo de este mundo de deseo renací Si quieres venir conmigo Te mostraré lo que te digo Esto por ejemplo, con cuerdas se atan Y ya me he inventado un balón para ti quitar Y una caja, una manta, cojo una percha Saco una maleta, de palos muñecos Y de tranchas marionetas Y sigo buscando, y sigo intentando Y voy descubriendo, cada paso te voy dando Cada paso te voy dando Un espejo encontré, lo cogí y me miré Y soñé, viendo en él mi reflejo Que podría vivir, si empecé a ser así Fuera un hombre de carne y hueso Y sentir en mi piel, el tacto del sol Contemplar otro mundo a mi alrededor Mis ojitos cerrar, y dejarme llevar Por lo que viste mi corazón Si mi sueño algún día se cumpliera Y mis manos pudieran desatarse de esta cruda realidad Pero me dejo formar, no seré un hombre jamás Solo un ser de hierro, tubos y madera En mi espejo vivirá, que mi sueño está en ti Vivelo, disfrútalo A tal manera Es una gran caja de música que suena Si eres capaz de encontrar en su distancia Los instrumentos que te entrega manos llenas Vale cualquiera A cualquier cosa se le sacan unas notas Que la basura se transforma en ferocía La fantasía, pa' hermanos de quien la toca Una caja de papel, una caja de pescado Un montón de cacerola y unos tubos blancos Una madera y a ver, la botella de cristal La cabeza de un martillo y un cubo de metal Una varita y un cantil La música en mi verte en el erobar Soblando así, así Cada febrero sale de un viejo baú Una muñeca a la que llamo carnaval Sus vestiditos son retales Son trocitos de disfraces Que año a año Cuál tesoro fue guardando Pinta en su cara una sonrisa de luz Con coloretes como dos soles del sur Su cabello se pentila Sus ojitos se ilumina En cuanto nota Que alguien la ronda cantando Carita, cara de trapo No te preocupes No te preocupes Si alguien desea tu pena Mi niña Si te repose Yo te remiendo Con militos de poema Cada febrero Sale de un viejo baú A golpecito Cantando muy bajito Con este tres por cuatro Te hice un paso doble Muy sencillito Que fuera sencillito Que tenga pellicitos Y bonitos acordes Que sea el remedio Para aliviar este veneno Porque curarme Yo ya sé que no me curo Porque no existe Un antídoto quisiera Hay de olvidarte De decirte que te quiera Y que la caja y el mojo Suenen otro alquilo más Porque tan solo me importa Disfrutar y disfrutar Y pintarme coloretes Pa' pasearlo Por todo tu calle Que la sangre se me vuelve Medioca de escuchar La comparsa y chiribota En cuarteto en mi ciudad Yo no sé lo que tú tienes Ay bendito carnavales De aquí de nuevo tu vela Tu locura es mi bandera Tu locura es mi bandera Aún me falta Aún me falta A mí que tal es Es la llama del febrero Mi cuerpo se deslaga Y regrese al vertedero Yo no sé cómo Pero renaceré Seguiré siendo el dolor Que por solo contemplar Tu silueta Es capaz de inventarse Un mundo en el que no existe Con frontera Para así poderte amar Señor que se levante De la nada Y si más siga tu paso Se te gusta a ti Que mi tierra es la fuerza Que me une Y me hace casi humano Que me hace vivir De la paz Y soy de hierro De mavera De ratón Y estás que en mi interior Deja mi alma Un simple sentir Que yo tenía un corazón Caciendo en mi pecho De ojalá No sé de qué forma Volveré Pero juro que regresaré Por carnaval A ti la que te tolla Aunque acabe No termina Y soñar infinito Y en la vencia Se recita Toda vida Se recita Por carnaval Eso es ¡Gracias! 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 La comparsa y silicona El cuateo en mi ciudad Yo no sé lo que tú tienes Ay, bendito pernavales Que a ti me juego tu vela El muro, la climatrera Bueno, pues de esta forma se despiden los reciclados Esta comparsa de Algecim